¿Alguna vez te has preguntado qué hacer ante una situación de emergencia? ¿Cómo ayudar a alguien que lo necesita? ¿Sabes aplicar el RCP? ¿Qué hacer ante un shock? ¿Cómo manejarlo? Todo esto y más lo aprenderás en el curso de primeros auxilios que tenemos para ti La atención primaria son todas aquellas situaciones en donde la vida está en peligro Aquí aprenderás habilidades para resolver estas situaciones Habilidades que aprenderás Carreras RCP Adultos que se atragantan consciente e inconscientes Atención de sangrado intenso Atención de shock Atención de lesión de médula espinal Destrezas recomendadas como la formación del desfibrilador externo automatizado Y destrezas recomendadas como información de uso de oxígeno de emergencia Además, aprenderás atención secundaria Son todas aquellas situaciones en donde la vida no está en peligro Pero los servicios de emergencia se encuentran retrasados Aquí aprenderás evaluación de lesiones Evaluación de enfermedades Uso y aplicación de vendajes Entablillado para deslocaciones y fracturas No lo pienses más Tú puedes ser la diferencia entre la vida y la muerte Tú puedes salvar una vida Como primer respondiente Eres el primer eslabón de la cadena de la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!